Hey que tal banda gamer como están yo soy MoodGamer yo les traigo un pequeño tutorial de como hacerse una cuenta de Microsoft Connect para solicitar más bien la nueva interfaz de Xbox 360 llamada Twist Control Y bueno banda como ya sabemos habrá una nueva interfaz de Xbox 360 que saldrá ya en estos poquitos meses que faltan y como también sabemos tendrán nuevos servicios y contenidos Y al parecer también habrá un periodo de prueba para probar antes del lanzamiento la nueva interfaz Y bueno amigos todo esto se debe a que Mayor Nelson anunció un programa de pre lanzamiento de la nueva interfaz Básicamente lo que vamos a hacer es ayudar al sistema de Xbox Live a encontrar detalles de la nueva interfaz o cualquier error que se encuentre Así que para todos aquellos miembros que tengan Xbox Live podrán registrarse y participar en esta nueva interfaz Que básicamente van así probar y ayudar a este nuevo sistema También la nueva interfaz contendrá unas actualizaciones muy muy fregonas que viene siendo el nuevo diseño de la interfaz Que es con una navegación integrada con Kinect y también los nuevos Bacons para jugar en línea con tus amigos Una integración a Facebook más profunda o sea que puede hacer más cosas de lo que puede hacer ahorita en Xbox Live También un almacenamiento en la nube de partidas de juego y perfiles de Xbox Live Así que básicamente es todo lo que les tengo que decir ahorita así que empecemos con el tutorial Primeramente antes que nada nos tenemos que registrar en Microsoft Connect para poder participar en el programa de la beta de la nueva interfaz Así que primero tenemos que tener una cuenta Hotmail para poder entrar a la cuenta de Microsoft Connect Primeramente aquí les dejo el link en la descripción del video cuando le den click al link les mandará a que inicie sesión de Hotmail La inician ya que la haya iniciado nos saldrá esta pantalla que nos dice básicamente que tenemos que tener una cuenta para poder participar Así que le damos en continuar Una vez que le hayan puesto continuar nos saldrá esta pantalla donde tenemos que elegir un nombre de usuario para nuestra cuenta Yo en mi caso le puse Mood Gamer y ustedes le pueden poner ya lo que ustedes quieran Le ponen aceptar condiciones legales, acepto los requisitos, las condiciones legales de las condiciones de uso Ya que le dan acepto a más abajito dice continuar y seguimos con el siguiente paso Bueno amigos una vez que le hayamos puesto continuar nos saldrá esta pantalla para podernos registrar más con más información obviamente Obviamente en mi información personal tenemos que poner nuestro nombre, primer apellido, segundo apellido Muy bien también nos pide que pongamos nuestro correo electrónico obviamente lo ponemos el que les dije anteriormente En que formato desea recibir los emails, texto o HTML Elegimos HTML Me gustaría que se pusieran en contacto conmigo para participar en nuevos programas, encuestas y eventos de Microsoft Connect Obviamente ponemos que si Bueno amigos una vez que le hayamos dado continuar nos saldrá que confirmemos nuestro correo electrónico Obviamente tendremos que ir a nuestra bandeja de entrada para poder confirmarlo Y bueno amigos una vez que nos hayamos completado todos estos campos obligatorios que tenemos que poner para crear nuestra cuenta Más abajo dirá que le debemos continuar Una vez que le debemos continuar nos saldrá esta pantalla Y bueno amigos ya en esta pantalla nos pide que confirmemos nuestro correo electrónico Para esto tendremos que ir a nuestra bandeja de entrada de Hotmail y ver el mensaje que nos han enviado Y bueno ya en nuestra bandeja de entrada de Hotmail Aquí está el mensaje que nos viene diciendo que le demos en el cuarto paso y final Para poder confirmar nuestro correo electrónico Una vez que le demos click nos saldrá ya la pantalla de digamos el contrato de Xbox Live de Microsoft Y bueno amigos ya aquí nos confirmó el correo electrónico que hemos puesto Así que le damos en continuar Y bueno amigos ya aquí está el contrato de Xbox Live Autopay Preview del otoño 2011 Este básicamente tenemos que leer todo el contrato para saber lo que tenemos que hacer Y no lo que tenemos que hacer Y no lo que podemos hacer Así que lo leeremos a continuación Y bueno amigos este yo esto lo traducí con Google Chrome Así que si les sale la opción de traducir página háganlo para poderlo leer Dice este Book Live Autopay Preview del otoño 2011 Todos los programas disponibles para usted En este programa los materiales preview es información confidencial de Microsoft Materiales de contenido de los usuarios de Microsoft Y las interfaces de usuario asociado Características o documentación Puede ser los miembros de su familia inmediata que viven permanentemente en su casa Para utilizar los materiales de vista previa O de lo contrario usted no puede divulgar materiales de vista previa O información acerca de los materiales de vista previa para terceros Traducción a todo lo que dije anteriormente No puedes tomar fotos con celular Digamos a la interfaz de lesbos cuando te llegue Analizarla este o como dice aquí Blog sobre los materiales de vista previa Publicar fotos, imágenes de clips y videos de los materiales de vista previa Analice los materiales de vista previa En foros de discusión, correos electrónicos o podcasts Hable con medios de comunicación o prensa sobre los materiales de vista previa Esto incluye los bloggers, periodistas, reporteros y de televisión O sea básicamente si tú no cumples No sé, esa interfaz es para ti, solamente para ti Haz de cuenta que no puedes poner un video de analizarla Un video grabándola con tu cámara web o algo Porque lo que te puede pasar es que te baneen tu consola de Xbox 360 O sea, te la baneen que no puedes conectarte nunca Pero de los nunca sabes que la IP ya no se ve, esto ya es irreparable Así que te recomiendo que esta interfaz sea para ti Solamente para ti o los miembros de tu familia Y bueno amigos aquí como dice también ¿Qué pasa si usted no cumple con su obligación de confincialidad? Microsoft tomará la acción de apropiada Que pueden incluir la revocación de acceso a los materiales de Microsoft Como Xbox 360 y Xbox Live O sea que nunca te vas a poder conectar a Xbox Live Este, prohibido el programa en el futuro O sea que si sale una interfaz o un nuevo programa sobre algo Este, no te vas a poder unir nunca Y percusión penal, o sea que te van a meter a la cárcel Así que básicamente les recomiendo que sea interfazada solamente para ustedes Y no anden divulgando cosas Obviamente lo van a poder divulgar como un video o algo Cuando sea la fecha de lanzamiento Que viene siendo el 25 de noviembre del 2011 Así que les recomiendo que esperen un poquito ahí Para que suban sus videos y etc Y bueno amigos, una vez que hayan terminado de leer todo el contrato Ahora si pueden responder todas las preguntas que se les viene abajo Bueno, y la primera dice más o menos así Y bueno amigos, la primera pregunta dice así ¿Está de acuerdo con el anterior del acuerdo del programa? Si usted no está de acuerdo, por favor no complete esta encuesta Básicamente nos está diciendo que estamos de acuerdo con el contrato Así que en las opciones que nos saldrán Nos saldrá si estoy de acuerdo con el programa O no, no estoy de acuerdo con el programa Obviamente le damos que sí La segunda dice Por favor firmar digitalmente el contrato del programa Simplemente introduciendo su nombre completo a continuación Básicamente aquí vamos a afirmar como que estamos de acuerdo Pero digitalmente Ponemos nuestro nombre completo O sea, en mi caso yo puse Uriel López Y seguimos con la siguiente pregunta Y bueno amigos, la tercera pregunta dice así ¿Está usted o alguien de su casa un miembro de los medios de comunicación? O sea, básicamente nos están preguntando Que si tú o un miembro de tu familia Está divulgado como en un periódico, noticiero, etc Básicamente nos preguntan esto porque Si tú eres como medio de la comunicación Obviamente no te dará la nueva interfaz Porque pensarán que vas a divulgar un video o imagen O analizar la ETC Así que le ponemos que no La cuarta pregunta de perdón Dice así ¿Entiende usted la consola se actualizará Y no se puede revertir a una versión anterior Al tablero de los instrumentos? Obviamente nos están diciendo Que no volveremos a tener la antigua interfaz Y que obviamente Vamos a tener la nueva O ya no se podrá regresar A la antigua O sea que si tú quieres la interfaz Pues pole que sí Yo en mi caso le puse que sí O si no quieres hacer esto Pues pole que no La quinta pregunta es así ¿Cuál es tu GameTark de Xbox Live? Obviamente vas a poner tu GameTark que tengas en tu Xbox Live Para que te llegue la actualización a tu GameTark o tu consola En mi caso pongo yo Danurix Y ustedes ponen el que sea suyo La sexta pregunta es así ¿En qué país reside usted? O sea que ¿En qué país te encuentras ahorita? Si le hacen en la flechita que dice abajo Nos saldrán varias opciones Y ahí pones tu ejemplo México Donde yo realmente resido Y si vives en Estados Unidos o otro Pues pones el que te toque La séptima pregunta es así ¿Qué tipo de cuenta tienes? Obviamente si le damos en las opciones Nos saldrá que si tienes plata o oro O sea me refiero a silver o gold Este Y en mi caso le pongo oro Para que me llegue a la actualización Pero si tú tienes silver Es más bien que la pongas Porque si pones tu GameTark Y pones que tienes digamos Tienes silver pero pones que tienes oro Obviamente el Xbox te va a negar la actualización Porque va a verificar que mentiste Al momento de hacer la encuesta La octava pregunta es así ¿Tiene usted una suscripción Zoom? Obviamente Zoom es una aplicación Para poder ver películas Videos En Stock Live Obviamente si tú tienes una suscripción Le pones que sí O si no la tienes Le pones que no La novena pregunta dice así ¿Quién es su proveedor de servicios de internet? Obviamente Ejemplo Si tú contadas a Telmex Para tu servicio de internet Lo pones obviamente Puedes poner Axel El que tengas bueno Yo en mi caso puse este Axel Obviamente tú puedes ponerte a Telmex Este yo cable más etc Bueno la décima pregunta dice así ¿Cuántas consolas de Xbox tiene usted en su casa? Obviamente pone las que tengas Si eres millonario Yo en mi caso pongo que tengo una Y bueno amigos La pregunta 11 dice así ¿Qué tipo de televisión es tu Xbox conectado? O más bien ¿Qué tipo de televisión está tu Xbox conectado? Obviamente si le hacen las opciones Sale definición estándar Alta definición Y sale otra que no me acuerdo como era Obviamente yo le pongo definición estándar Pero tú pones las que tengas Y bueno La pregunta 12 dice así ¿Tiene usted un Kinect dispositivo? Esta pregunta es muy importante Porque si tú pones no Le va a poner que sí Para que me den interfaz O cualquier cosa Obviamente te la van a negar Porque en tu perfil de Xbox Van a verificar que tengas un juego Como Kinect Adventures O un juego O lo que sea Obviamente yo en mi caso le pongo que sí Pero ustedes pongan la verdad Y no pongan otra cosa que no tienen Bueno amigos La pregunta 13 dice así ¿Cuál de estas redes sociales Tiene usted en cuenta? Marque la que corresponda Obviamente nos dan entre Facebook Google más otras Obviamente ponen las que ustedes tienen activadas O las si usan Yo en mi ejemplo puse Facebook Y Google más Pero pongan las que ustedes usan Diariamente O semanal O raramente Y bueno amigos La pregunta 15 dice así ¿Cómo coordinar el juego con tus amigos? Obviamente nos diciendo ¿Cómo juegues con tus amigos? Obviamente en esa opción No sale que si los contactas Por la red social Este Por el Facebook Live Los conoces personalmente Etc Ustedes elijan la que Sea de verdad Totalmente Y la 14 básicamente Es igual que la 13 Obviamente dice así ¿Has seleccionado otros De las de arriba? Por favor Por favor explique Si tienes otras fuentes Diferentes a las que no están marcadas O que no están anunciando ahí Pues pon lo que Las que tienes ahí En la pregunta 14 Y bueno amigos La pregunta 16 Dice así ¿Cuántas horas a la semana Que jugar a los juegos De tu Xbox? La traducción ¿Cuántas horas a la semana Usas para jugar tus juegos En tu Xbox? Obviamente De ahí marcan unas opciones Como 35 horas a la semana Obviamente Ustedes pongan La que sea La que Bueno ¿Cuántas horas juegan ustedes? Yo obviamente Le puse 35 horas Si Soy un vicio Y bueno amigos La pregunta 17 Dice así ¿Cuántas horas a la semana Para jugar los títulos de Kinect? O sea ¿Cuántas horas Usas a la semana Para jugar como un juego De Kinect Adventures? Y otros Este Ahí ponen las que tú pones Yo en ejemplo Le puse una hora por semana Porque no juego mucho Kinect Y ustedes ponen las que ustedes juegan La pregunta 18 Y última Dice así ¿Cuántas horas a la semana Utiliza su Xbox Para ver películas? TV Por ejemplo Netflix Spien Canal más Obviamente Ponen las que ponen Obviamente Yo no veo películas En mi Xbox Este Pero no sale la opción De ninguna Así que ponen la final Y bueno Estas eran todas las preguntas Obviamente Le damos en enviar Y al momento de enviar Que hemos acabado Con el registro Para tener La interfaz O sea La interfaz Twist Control Para el Xbox 360 Como dice aquí Xbox Live Aurope previo Del otoño 2011 Gracias por su interés En el programa De Xbox Live Era actualizar Su vista previa Y bueno amigos El mensaje Dice más o menos así Si usted Está leyendo Este mensaje Ha completado Con éxito Su registro Para el programa Y no son necesarias Nuevas medidas Por este momento El programa Comenzará oficialmente En las próximas dos semanas Por el momento En que todos los solicitantes Recibirán una actualización De correo electrónico Para informarle Del estado De su programa Hasta entonces Por favor Sea paciente Y comprobar de nuevo En este sitio Las actualizaciones De los programas Relacionados en general Ha solicitado correctamente La participación Para el Xbox Live Aurope Del otoño 2011 Previa Y su estado Es invitado Y bueno amigos Con esto Ya tenemos Todo este tutorial Acabado Este La correo electrónico Les llegará a ustedes En las próximas dos semanas Este Con información De la nueva interfaz Y a que horas Le va a llegar Y todo Lo relacionado Con la interfaz Este Por el momento Yo me despido Aunque si me fijé Que es un video Muy muy largo Es el video Más largo que he hecho Así que No se los olvide De comentar Dar manita arriba Y hasta la próxima